Claro que esta semana es una semana negra para el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, pero no solo por el tema de la caída de la reforma política. Cuatro de las grandes facultades pedidas en el Plan Nacional de Desarrollo se cayeron. La de mover la policía, disque al Ministerio de Justicia. Todo el tema de crear un mega o monopolio energético en cabeza de la nación. El tema de un nuevo ente burocrático controlado por Petro es que para la inversión en ciencia y tecnología. Y aquella otra bellezura, la de crear una agencia para espiar a los ciudadanos desde los satélites y la seguridad digital en manos de los amiguetes de Petro del M19. Otra de esas facultades que se cayó, pero se vio muy activo a Saúl Catán de la presidencia de la Junta de Ecopetrol, allá muñequeando fuerte en el tema del Plan Nacional de Desarrollo, en la Comisión Tercera y en las comisiones cuartas. ¿Qué será lo que busca Catán en el Congreso para Ecopetrol? ¿O será que está comprando apoyos para el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro? Ya se politizó la empresa más valiosa de Colombia. Ahora, doctor Fernando, vienen las otras reformas, la reforma pensional y la reforma laboral. Y el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo. Es que no sabe uno por qué parte del zoológico podemos empezar hablando de los micos que tiene cada uno. Plan Nacional de Desarrollo. Alístense. Ah, bueno, pasan cosas buenas, pasan cosas buenas. Ayer, en medio de las discusiones que ha habido en las comisiones económicas, en la Comisión Tercera especialmente, se logró eliminar cinco de las diez facultades extraordinarias que se le otorgaban al presidente Gustavo Petro. No ha estado muy contento con eso, porque de hecho se cayó la que pretendía regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de los pueblos indígenas. ¿Qué tiene que ver el Plan Nacional de Desarrollo con las condiciones de reclusión de los pueblos indígenas? Nada. Pero bueno, se lo lograron tumbar. También tumbaron el que avalaba al presidente por seis meses para crear una holding para el sector eléctrico. También lo tumbaron porque eso hubiera acabado con el sector eléctrico en Colombia. Y también lograron tumbarle una que es muy curiosa, muy llamativa y me parece que esto es Made in China o Venezuela o Irán o Rusia. La creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Especiales. Otra creación de cosas. Esta, bueno, en fin, ¿para qué hablar? Y alístense, porque si pasa el Plan Nacional de Desarrollo y no se corrigen temas como, por ejemplo, la idea que tienen de la actualización catastral, usted terminará pagando por los metros cuadrados que tiene en su casa o apartamento en una ciudad, lo mismo en su finca. Exactamente igual, porque así va a ser ese Plan Nacional de Desarrollo que se sustenta entre lo que él llama Colombia Potencia Mundial de la Vida para darle mayor espacio al avance de la economía popular que no explica por ninguna parte qué es eso. Pero además nos traen un nuevo impuesto como si ya no fuera suficiente. Una sobretasa del impuesto predial que está impagable, doctor Fernando, en todo el país para financiar sistemas de transporte limpios o amables con el medio ambiente en todas las ciudades. Pero un problemita, no hay una tarifa máxima de esa sobretasa. Nadie ha hablado del impuesto predial aquí en Bogotá. Pues yo he hablado con gente que me ha dicho, no tengo con qué pagar, sencillamente no tengo con qué pagar. El impuesto predial llegó por las nubes a través de un procedimiento muy sencillo. No hay que subir el impuesto, hay que subir el avalúo. Y entonces para eso tienen al Instituto Agustín Codazzi, avalúa los bienes en lo que le da la gana en momentos en que está bajando el valor de los bienes porque no hay mercado. Entonces la gente ve desvalorizada su propiedad, pero pagando unos impuestos prediales que están lejos del alcance de muchísimos propietarios de bienes. No hay que olvidar que para mucha gente su bien, su casa, su casita, su finquita, es lo único que tiene en la vida. Pero no les importa, no les importa porque esto es hablar de la redistribución de la riqueza con unas palabras o unas frases que pocos podrán entender. Justicia social, justicia ambiental, justicia para todos, paz total. Y ahí nos llevan a punta de sofismas. Bueno, pero la gente está reaccionando, la gente está abriendo los ojos, la gente se quiere defender.